Que lloo mi raza, yo soy tu boy Brian nuevamente con un nuevo video Hoy.... al 8pm entonces tenemos que ir a la fe goto a el trabajo y sacaron unas placas y restauraron un poco de tonos pero esa es la forma que vamos a ir algo bien, algo bien con las de Python que hubo, ya llegamos al estadio ok ful tengo media hora caminando y no sé cuánta mi asiento, ando bien pero perdido se les traía demasiado a la primera vez la capital del Bolívar se frita la capital es bien, pero perdido que no es más sola la capital es el que te lo eres y lo eres el que te lo eres es igual el que te lo eres y te lo eres y te lo eres y te lo eres yo sabía que salió una vez después de mucho tiempo fue a ver si cambiabas y tú y te planeta ¡Está bonito! ¡Échabé la pinche ropa! porque vamos a recordar a los viejos de Sinaloa ¡Banarras! 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 Y el interior, pero en su trato, en su trato, en su luz, para su frente, como el rey de luz, porque ya saben que el viejo la fue, y la única siempre dice que hay un gol. Y el interior de rancho, te gusta mucho, trabaja racial, que hay muy serio y no hay problema, no ven tranquilo y porque no se enreda, y por vos no estás sola, y no dejaré a que me encarguen celas, pero en lo que sea, por ganar tu amor, y voy a buscar a ganar tu amor, para que yo pueda llamar la atención y hacer de vosotras, la persona perfecta, en donde seamos felices los días. Es que, hermano, no sé si te llevo a ver, si no sabes de mi copa, que los tiempos bajan y vienen, hay veces que tienes mucho, hay veces que nada tienes. Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Y el interior, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? No se preocupe, es que yo siempre lo supe, se pica cuando lo tope. Voy a rechinar un minero. Al menos la sopa en tu cuarto. Y un R. Un R. que se chapeado. Y una del que me he sonado. Hay algo el poder de la sienta que estás en seguridad. ¡Adiós! ¡Adiós! Vengo el mundo que he tocado. Me pone vos mi paciente. El baile de el comenzado. En el r. que se la siente nos compran por los recuerdos. Como más de toda la gente. Y dicen con cara a los r. que se ven. ¡Ay perico! La perica ativa. ¡Alante! La banda norteña los carros del año Las viejas muy buenas las traigo a mi lado Pura boquerita del sellito rojo Vámonos 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 Equipos sofisticados Los rayos tronados todos coordinados Vámonos saliendo y mira, aquí tienen los hot dogs, los lobos, ahorita van a empezar con la banda a ver que sean no hay nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!